Turu, 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 me levanto temprano para meditar, paro mis ejercicios y luego a rezar. ¡Desayuno fuerte, el fundamental! Y luego me voy a caminar. Soy San Juan, patrón de esta ciudad. Turu, 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 turu. Soy San Juan, patrón de esta ciudad. Turu, 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 turu. ¡Juan Mortay! ¿Qué dices? ¡Juan Mortay! ¡Otra vez más, San Juan! ¡Otra vez! ¡Todos! ¡Soy San Juan, patrón de esta ciudad! Turu, 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 turu. Soy San Juan, patrón de esta ciudad. Turu, 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 turu. ¡Vamos para allá! ¡Apresúrese!